Bueno, señores, vista la comparecencia de Ayuso, sobre todo esta movida que se ha armado con Pablo Casado, Teodoro, vamos a empezar con el final de su comparecencia. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir. Muchas gracias. Si esto no es feminismo y empoderamiento de la mujer, que baje Dios y lo vea. Resulta que estos dos imbéciles, que estos dos seres mafiosos y miserables, que no valen una mierda ninguno de los dos, uno que se dedicó a falsificar másteres y el otro a lanzar aceitunas, es el único currículum que tienen estos dos. Y como no valen una mierda y son unos inútiles, se dedican a atacar a la única persona que les pueda hacer sombra. Y la única persona que les está haciendo sombra. Y la única persona que ha conseguido llevar a su putrefacto partido, porque el PP es un partido putrefacto, a la victoria, que es Ayuso. Porque es Ayuso la que ha ganado, ¿vale? No estos dos mierdas. Aunque estos dos mierdas hayan intentado atribuirse la victoria de Ayuso, ellos saben de sobra que la que ha ganado en la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, no el Partido Popular, ¿vale? El Partido Popular es esta gente. Estos dos. Es el Partido Popular. Este titular es una puta vergüenza. El PP de Casado investiga si Ayuso favoreció a su hermano en un contrato público. Es falso. Es falso. No hay ni una sola prueba, ni una sola prueba, ¿vale? Ni una que vincule al hermano de Ayuso con ningún tipo de contrato ilegal. Ni uno. Lo que se ha demostrado, lo único que se ha demostrado hasta ahora, es que estos dos mierdas parece ser que espiaron a Isabel Díaz Ayuso para intentar sacarle trapos sucios, para intentar hundirla, para hacer lo mismo que hicieron con Cristina Cifuentes, con Esperanza Aguirre y con todos los líderes que se salen un poco del argumentario progre de mierda del Partido Popular. Porque el Partido Popular, en lugar de investigar, fíjate, si le hubieran puesto un espía al PSOE, hasta parecería lógico, ¿vale? Pero se dedican a contratar espías para cargarse a la gente de su propio partido. O sea, no se puede ser más ruin y más rastrero que esta gente. Es que el PP, ahora mismo, es una organización mafiosa. Es una organización criminal, es una organización mafiosa. Llena de corruptos. O sea, hacer esto a una persona como Isabel Díaz Ayuso, que lo único que ha hecho es sacar Madrid adelante, por supuesto con la ayuda de Rocío Monasterio, todo hay que decirlo, pero que gracias a ella, y a que ha plantado los cojones encima de la mesa, ha conseguido que Madrid sea un puto oasis dentro de Europa y del mundo, que Madrid es la locomotora de España, siempre lo ha sido porque es la capital de España, pero más aún, gracias a Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Y que vengan estos dos mierdas porque no son capaces de destacar por encima de ella a hundirla, es que para meternos en la cárcel, tío. Ayuso debería irse del PP y crear su propia formación. Ya verás lo rápido que terminan de desaparecer como ciudadanos. Ayuso lo que tendría que hacer, efectivamente, es montar su propia plataforma independiente para Madrid. El lugar de Ayuso está en Madrid, ¿vale? Yo no la veo de presidenta de España, yo la veo en Madrid, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer es montar su plataforma independiente y gobernar con su plataforma independiente. Y te aseguro que gana. O sea, porque lo que gana Madrid no es la marca PP. Y es que en Madrid nunca ha ganado una marca PP. En Madrid ganaba la marca Esperanza Aguirre, en Madrid ganaba la marca Cristina Cifuentes, y en Madrid ganaba la marca Gallardón, y en Madrid ganaba la marca Ayuso. El PP no gana en ningún sitio. Más allá, pues yo qué sé, de Castilla-León o algún sitio donde hay un voto clientelar. Gracias, Nico, por la raid. Estamos aquí poniendo a caldo a estos hijos de perra. Es una vergüenza, tío, es una vergüenza. Si este tío y este, si los dos mañana no están en la puta calle, como los mafiosos que son, yo de verdad que dejaré de tener fe en la... Bueno, nunca he tenido fe en la política, pero de verdad que yo no esperaba que al PP le iba a pasar algo peor que Mariano Rajoy. En serio. No pensé que le iba a pasar algo peor que Mariano Rajoy. Hasta que llegaron estos dos. Luego, ¿qué por qué digo que estos dos son peores que Pedro Sánchez? Porque mucha gente me criticaba cuando yo digo que estos dos son muchísimo peor que Pedro Sánchez. Tú imagínate si esto se lo hacen a una compañera de partido, a una amiga que es que Ayuso y Casado eran amigos íntimos. Si estos dos le hacen esto a gente de su partido... Gracias, Felipe Sexto, por regalar una suscripción. Imagínate lo que no harán en España. Estos dos son unos putos liberticidas. Estos dos son un peligro público. O sea, son como dos tontos muy tontos, pero listos. Porque tontos no son. Bueno, yo creo que sí. Les estoy dando demasiado poder, yo creo. Yo creo realmente que son tontos. O sea, son los típicos tontos inútiles. Que no saben qué hacer con su vida y se dedican a machacar al que destaca por encima de ellos. Entonces yo creo que Pablo Casado no se imaginaba bajo ningún concepto que Ayuso iba a hacer lo que ha hecho. O sea, que iba a convertirse en el icono que se ha convertido. Yo creo que no se lo imaginaba porque Ayuso siempre ha tenido un perfil bajo. Cuando era diputado de Cifuentes tenía un perfil bajo. No era una diputada que destacara mucho. Y yo creo que la puso ahí simplemente por eso. Porque dijo, esta la ponemos ahí de monigote. Como no va a ganar nunca las elecciones. Ni va a ser nada. La ponemos ahí. Que no destaque. Y no se imaginaba el potencial que tenía. Yo sí lo sabía. Porque yo ya conocía a Ayuso desde antes. Y yo cuando todo el mundo, incluso estos dos mierdas, intentaban cargarse a Ayuso, ya por allá, por el verano de 2020, en el verano de 2020, ya intentaron cargársela, cuando intentaron forzar una gestora y poner a Ana Camins, ya lo intentaron, lo que pasa es que no pudieron, porque empezaron a salir encuestas que le daban mayoría absoluta a Ayuso, ya por aquel entonces. Y cuando todo el mundo, durante la pandemia, durante el confinamiento duro, estos dos también intentaron cargársela, y yo, acordaos, que yo fui de los pocos que la apoyaba, yo hacía vídeos, casi a diario, apoyando a Ayuso, cuando estábamos encerrados, acordaos, para que luego no me den la entrevista. ¡Ojo! Fíjate, pocas personas la habrán apoyado desde el principio como he hecho yo, ¿eh? Y ahí estoy, esperando todavía la entrevista. Pero, pero bueno, algún día seguro que me la da. Y estos dos intentando cargársela, es que estos dos no han parado. Desde que empezó la pandemia, estos dos no han parado de intentar cargársela. ¡Diariamente! Ayuso ya tiene la victoria moral, y el terreno allanado para asaltar la presidencia del PP. Yo ya te digo que yo creo que Ayuso no debería intentar reflotar el PP. Yo creo que tiene que dejar morir al PP. El PP ya es un partido que está amortizado, el PP está en la inmundicia y en la cochambre más absoluta, y el PP tiene que irse ya a la putísima mierda. Ayuso lo que tiene que hacer es formar, o meterse en Vox o formar una plataforma independiente para Madrid. Y ya está. Eso es lo que tiene que hacer Ayuso. Punto. El PP ya tiene, o sea, si ella quiere destruir el PP, yo la animo. Y la ayudo. Porque esto ya, es que esto ya no hay por dónde cogerlo, o sea... La comparecencia ha sido impresionante, sin medias tintas. Lo que está claro es que Casado y Ayuso no caben en el mismo partido. No, no, lo que está claro es que estos dos tienen secuestrado al partido y tienen a todos los palmeros, a todos los palmeros, comiendo los cojones, a estos dos inútiles, porque nadie se atreve a alzar la voz. Nada más que Ayuso. Es la única que se atreve a alzar la voz. Contra estos dos. Es la única. Porque vosotros sabéis la cantidad de palmeros, chupanabos, que he visto yo en el PP, comiendo el coño a estos dos. Así los he visto yo. Así. Y medios de comunicación ya ni os cuento. Acordaos cuando ganó Ayuso las elecciones y al día siguiente empezaron a aparecer entrevistas por todas partes y encuestas no con la foto de Ayuso, sino con la foto de este mierdas. Atribuyéndole. Yo lo he visto en la vanguardia, no, en la vanguardia, en el mundo, en la razón, en un montón de sitios. Atribuyéndole la victoria a este payaso. Y dándole, y con encuestas compradas, pagadas, que algún día se demostrará, estoy seguro, que han estado pagando encuestas para darle 140 escaños a este tío. que ya le pasó, ¿eh? Al presidente de Austria, ya le pasó, que tuvo que dimitir porque se demostró que habían pagado encuestas para favorecer al partido y estos están haciendo lo mismo. Estos están haciendo lo mismo. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Qué puto asco! La competencia de Ayuso ha sido impresionante, o sea, es que hacía falta que alguien pusiera los puntos sobre las IES sobre estos dos elementos. Porque es que estos dos tienen secuestrado al partido, es que lo tienen secuestrado. Bueno, secuestrado no, porque tienen a todos los palmeros ahí, pues eso, dando palmas. En fin. A ver si nos dan una buena noticia y estos dos... Es que, es que vamos, yo... En fin. Se acaba aquí el vídeo porque ya no sé qué más decir sobre ellos.